El bachillerato internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico. En pos de este objetivo, la organización colabora con Kipling para crear y desarrollar programas de educación internacional, exigentes y métodos de evaluación rigurosos. Los programas del bachillerato internacional estimulan a los alumnos no sólo a destacarse en sus estudios, sino también en su crecimiento personal. Nuestro objetivo es inspirar una búsqueda continua del aprendizaje marcada por el entusiasmo y la empatía.